Cuando yo produzco una recesión, que la predije el año 2015, tan brutal como la del año 2016, es obvio que hacia fines del año 2016 se recupera, pero observe usted si el PIB es más alto hoy de lo que era el año 2015, pues. No hemos recuperado el PIB per cápita del año 2015. Hoy tenemos un PIB per cápita menor que el año 2015. Y esa es la realidad de lo que dejó el gobierno de la revolución ciudadana. Y para eso había que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, para tener una boya. Es obvio que si usted tiene estos momentos en el Banco Central, 2 mil o menos de 2 mil millones de dólares de liquidez, que han desaparecido 8 mil millones de dólares de liquidez, que se lo dije al presidente Correa en un debate el año 2015 en la televisión. Es una irresponsabilidad lo que ustedes están haciendo, llevándose la liquidez del Banco Central. Entonces, el culpable de haber llegado al Fondo Monetario Internacional es Moreno, sino Correa. No, el culpable es Moreno. Y voy a discrepar, digamos, con el mismo respeto, pero con la misma severidad que con Alberto. Alberto está abstrayendo la realidad ecuatoriana del contexto latinoamericano. 2014 y 2015 son años muy complicados para América Latina en su conjunto. Porque las materias primas, porque los precios de las materias primas de nuestros productos de exportación bajaron. Eso significó que en todos los lados tengamos crisis. No solamente eso, hay una apreciación del dólar en un país dolarizado y hay una guerra devaluatoria, digamos, en los países vecinos. En ese contexto, el Estado ecuatoriano y el gobierno, en ese momento el presidente Correa, tuvo que tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de salvaguardias, que lograron proteger, ¿no es cierto?, empleos en el Ecuador, que lograron proteger producción en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, lo que tuvimos más bien son recetas o más bien medidas no ortodoxas, no liberales, para superar ese momento de crisis que empezaron a mostrar sus resultados desde el segundo trimestre del 2016. Solo un elemento adicional. Me voy a corto, sí. Sí, pero si es que fuera así, que fuera necesario, ¿por qué no lo hizo el gobierno entonces al inicio? ¿Por qué el gobierno recurrió exactamente a los mismos créditos chinos? ¿Por qué el gobierno recurrió exactamente a los mismos mecanismos de financiamiento? ¿Por qué dos años después nos ponen a discutir algo si creía que era inminente que lo tenía que hacer? ¿Es necesario acomodar impuestos? ¿Por ejemplo, subir el IVA? A ver, hay un menú de cosas. Usted puede bajar el gasto en una medida equivalente a la subida del IVA. Usted puede combinar, usted puede vender activos del Estado y reducir personal, puede hacer asociaciones. Hay muchas opciones. Lo que tiene que quedar claro es que el Fondo Monetario no le impone algo al país. Aquí tenemos un problema de economía política y es que el gobierno está gobernando para los más poderosos y aplicando esa agenda. Solamente un dato que está dando Alberto en este momento. Si entonces estamos de acuerdo de que hay que sostener educación, salud, seguridad social, ¿por qué los despedidos de esta semana fueron del sector salud? Cuando el 85% de la nómina está cargado justamente en esos sectores. Todavía hay subsidios a los combustibles que se van de contrabando. Todavía hay subsidios de combustibles que no benefician a las clases populares. Entonces, ahí hay espacio todavía. Todavía hay como empresas del Estado ajustarlas. Tome el caso de Petroecuador y Petroamazonas. 11.000 personas. Cuando los estudios técnicos dicen que con 5.000 pueden funcionar. ¿Una receta de privatizaciones, economista? Bueno, una receta de reducir el tamaño del Estado. El Ecuador es, después de Venezuela, el país con el menor precio de combustible en Latinoamérica. O somos los segundos más inteligentes luego de Venezuela o somos los segundos más tontos. No hay alternativa porque en todos los demás países es más caro. No se puede regalar un bien no renovable que contamina y que fundamentalmente lo usan los que... El tema del subsidio a los combustibles se tiene que seguir avanzando. Totalmente. Lo que se ha hecho no es suficiente. Yo tengo 40 años luchando por este tema. Pero lo que ha hecho el gobierno hasta el momento no es suficiente. No es suficiente porque sigue costándole al pueblo goatoriano y a los más pobres porque esos recursos se pueden utilizar en función social. Pablo Muñoz, brevemente, ¿cuáles son esos dogmas a los que usted se refiere con los que estamos discutiendo la economía? De manera muy breve, tres. Dogmas y doble discurso. Respecto al tema de los subsidios. Cuando son plata del Estado para los pobres o renuncias fiscales del Estado para los pobres les llaman subsidios. Cuando son renuncias fiscales del Estado para los ricos les llaman incentivos. Les molestan los subsidios, no los incentivos. Segundo, el tema de la austeridad cero. Usted debe tener complementaridad, inversión pública que se complemente con inversión privada. Aquí estamos yendo a la austeridad de que no necesitamos inversión pública. Y el tercero, el dogma del Estado mínimo. El Estado mínimo ya tuvimos en este Ecuador y fue en el año 99 una muestra de ello, la desregulación y la falta de control sobre la banca. Perfecto. Economista Alberto Bajit. A ver, si alguna vez don Pavel ha visto que yo favorezco algún subsidio, sea a los empresarios o sea de otro tipo, que me lo diga. Solo un punto previo. Alberto dice que si yo conozco posiciones de él sobre determinados subsidios para los ricos o para los pobres. Este programa no es sobre Alberto Bajit, este programa es sobre la condición actual. De todas maneras le pondría un ejemplo. Desde mi punto de vista, la peor ley, la peor que ha tenido el Ecuador, se aprobó en el gobierno de Alberto, la ley general de instituciones del sistema financiero, festejada con champán en el año 94 y llorada con sangre por ecuatorianos que tuvieron que salir.